Voces, siempre de pie Voces que nos hacen ser Vos y yo, nuestras voces en el amor Juntos, se alimenta la ilusión Juntos, avanzando los dos Hace un día por venir Que deseamos aún mejor Donde todos seamos Lo que más soñamos En paz, vida y amor Esos frutos de esta estrategia Que ha venido implementando El Comandante Daniel y la Compañera Rosario Porque no podemos olvidar Que nos hicieron destruir Erradicar Y que el día de hoy Es una gran victoria Voces, siempre de pie Manuel Ortiz El día de hoy El gobierno de reconciliación de unidades nacionales Está entregando este proyecto ¿Cuánto fue el tiempo de duración Realizaron este proyecto? ¿Y a cuántas familias Viene a beneficiar este proyecto? Bueno, aproximadamente El tiempo de realización de esta obra Fue de unos 20 minutos Y vienen a ser beneficiadas Unas 220 familias Aproximadamente Más de mil pobladoras En el sector de Nuevo Amanecer Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Conce Porfirio Campo Cuéntenos, ¿Cómo se siente el día de hoy Al estar recibiendo este proyecto Por parte del buen gobierno de reconciliación de un día nacional? Bueno, muy satisfecho porque es una obra que cada día nosotros la hemos venido esperando de hace rato Porque estos proyectos no son de ahorita Estos proyectos tienen más de 15 años Que la Comunidad de Nuevo Amanecer nos venimos gestionando Gracias a Dios pues se han ido dos etapas Vamos por dos, por dos, vamos por escala Hoy vamos todo este tramo de albinado Tenemos desde la carretera, los lavanderos Hacia aquí a la segunda etapa de Nuevo Amanecer Pero me siento muy alegre, me siento muy emocionado Porque aquí nosotros muchos los ensuciamos, muchos lodos Y se necesita más cuidado para esta calle Que haya más cuidado para estas personas que vuelan a agua servida a la calle Y lo toman como nada Uno les dice, verdad, que no es en eso La agua servida y más bien como que se coburlan Pero ahorita va a ser diferente Porque hay hasta puntas de que no obedezcan Y estamos alegres y esperamos que estos proyectos se sigan avanzando Hasta el vertedero municipal Porque aquí es una necesidad, es una apacientada que nosotros esperamos Y no es una necesidad por los enfermos, por los niños, por las embarazadas Y por la tercera edad Y a veces cuando los caminos están colocados Las motos se quedan hasta ciertas partes Y cobran hasta lo que no debieran de cobrar Las motos podrían sacar un sube enfermo Con ella a una persona que se va a involucrar a un mercado Entonces esperamos que nuestro gobierno, verdad Nuestra compañera Rosario Murillo, nuestro presidente Nos siga apoyando en este proyecto Que le vamos a dar mucha gracia y muchas bendiciones Que Dios le va a colmar mucho a ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!